Arrancaron mi dignidad Masacraron mi conciencia Hoy con pena resuelvo Lo poco que me queda Con el miedo manejan tu mente Asfixiándome la libertad Siendo un número más Desechado y descartado Mi protesta sigue en pie Y en ella viven mis sueños Es profundo lo que siento Desechado y descartado Arrancaron mi dignidad Masacraron mi conciencia Hoy con pena resuelvo Lo poco que me queda Con el miedo manejan tu mente Asfixiándome la libertad Siendo un número más Desechado y descartado Desechado y descartado Desechado y descartado